¿Bueno? Sí, sí, Talía. ¿Hablas tú? Sí, ¿quién habla? Erick, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Es a las 8. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, que ver. Pedir permiso. ¿Y a quién pidele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, no hablen al rato. Ok. Oye, pero no me vuelve. ¿Por qué no? Porque quiero irse hoy. Esta jupita confusión. Esta loca cosquilla. Ahora es ordenándome. El corazón. El corazón.